Hola mis hermanos, muy buenos días, es un gusto para mí saludarlos en el nombre del Señor en este martes 3 de septiembre del año 2024. Alabamos a Dios por su misericordia porque nos concede un nuevo día, por la noche que ha pasado, por el descanso que hemos experimentado y este nuevo amanecer y todas las gracias y dones que a través de este día el Señor nos quiere conceder. Alabo a Dios porque me permite hoy celebrar un año más de vida. Un día como hoy, el Señor me permitió nacer el 3 de septiembre de 1979. Así que hoy estoy cumpliendo 45 años de vida y qué bueno compartirlos con ustedes a través de la oración, a través de la alabanza, de la gratitud a Dios por lo que Él es, por lo que va haciendo en mi vida, por lo que ha hecho en los servicios que hasta ahora el Señor me ha permitido estar, por tantas familias, por tantos conocidos, por tantos amigos, por tantas experiencias vividas para la gloria de Dios. Oro hoy por mi mamá, por mis hermanos que comparten este día, por todos estos hermanos de esta parroquia, la cual sirvo actualmente, por todos los gestos de cariño y de oraciones que hoy, pues, manifestarán en este día. Me encomendo sus oraciones y al amparo de esta madre maternal de la Virgen de Balbanera y de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Te alabamos a Dios y te bendecimos por este nuevo día, que me concedes para vivir y celebrar el día de mis cumpleaños por cada uno de los hermanos que nos ven a través de este medio de comunicación. Ven a bendecir a los enfermos, ven a bendecir a las familias, ven a bendecir al Papa Francisco en este viaje apostólico, guárdalo, protégelo, permítele que vuelva sano y salvo para la gloria de Dios con una fecundidad espiritual en los servicios pastorales que va a realizar. Bendice esta iglesia particular de garzón necesitada de un obispo, a los sacerdotes, a los diáconos, religiosas, las familias y concédenos tu paz. Y en este día, Señor, te entregó a las fuerzas militares y de policía, a los miembros del tránsito y del INPEC. Por quienes oramos en el marco de nuestras fiestas patronales, en honor de la Virgen de Balvanera, a ella le entregamos cada una de estas realidades y su servicio en favor de la sociedad. Que sea la Madre del Cielo, derramando sus gracias sobre cada uno. Amén. Testimonio de San Gregorio Magno es un testimonio muy elocuente, porque nos habla de un hombre con una profunda vida espiritual. San Gregorio fue un gran místico y un gran hombre de acción. Dice, se destacó por su pensamiento extenso y profundo, su incansable actividad y su gran amor por lo verdadero y lo justo. La historia nos cuenta que tenía una carrera muy próspera en la dimensión política. Pero el Señor tenía otro plan para él y empezó a suscitar en su vida un servicio grande de amor a él. Y decide entonces caminar por los caminos de la vida espiritual y entra a formarse en un monasterio. Y el Señor a través de ese testimonio sabrá hacer maravillas y llegará al primado de la silla de Pedro. En el año 500, dice que nace en el año 540 y muere en el año 604. Así que, a partir del año 590, el 3 de septiembre, ocupa el trono papal. Oramos a San Gregorio Magno por el Papa y su servicio apostólico para que el Señor guarde al Papa Francisco en esta tarea que tiene, que ha iniciado hoy y que terminará el próximo 12 de septiembre. La palabra en este día. La primera lectura dice El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. El Espíritu. Y entonces dice el apóstol Pablo a los corintios, en su primera carta, Dice, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Es importante esto. Lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Y por eso entonces, solo el hombre que se deja guiar por el Espíritu Santo podrá conocer el plan de Dios para su vida y para la vida de los suyos. En cambio, dice, el hombre carnal tiene una incapacidad natural para entender los dones de Dios porque su naturaleza carnal le inclina esa hacia otros caminos que, aprisionado, no aspira, no vuela alto como debería ser el quehacer. Es el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Pidamos al Espíritu Santo esto, ¿no? Espíritu Santo, ayúdame a conocer quién es Dios y cómo es Dios para que yo me pueda abrazar a su amor y dejarme guiar por su fuerza transformadora. Luego dice, el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios porque le parece una necedad. En cambio, el hombre que tiene el Espíritu puede sondearlo todo. Qué cosa tan bella, ¿no? Y damos eso al Espíritu Santo. El Salmo dice, el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Acojámonos a este Dios que nos revela. Y hay una misión. Dice, que todas las criaturas te den gracias, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bueno, que hoy sea esa la tarea para usted y para mí. Primera tarea, proclamar la gloria de Dios. Segunda tarea, hablar de sus hazañas. Ojalá que usted le hable a alguien hoy de Dios, sea por redes sociales. Si usted comparte este video, está ayudando a esto, a que se cumpla esta promesa, a que alguien escuche que Dios le ama, que le abrace, que quiere llenarlo de su espíritu y para que le conozca y le ama. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, de 31 al 37, encontramos que el Señor tiene una, digamoslo así, una confrontación. ¿Con quién? Con los espíritus inmundos que tenían poseso a un hombre, que se atreven a decir, ¿no? Sabemos, sé quién eres el santo de Dios. Y le dice, cállate y sal de él. Mira, por eso Jesús dice en otro lugar, ¿no? No todo aquel que me dice Señor, Señor, puede entrar en el reino de los cielos. El Señor, digámoslo así, como que le fastidia, ¿no? Que un demonio pueda proclamar quién es Dios. Es decir, una alma en pecado, ¿no? Una alma debilitada por el error, una alma sumergida en caminos equivocados y que quiere alabar a Dios, pero no quiere reparar su mal y salir de su debilidad, pues también Dios te dice, ¿no? Y me dice a mí, cállate. Conozco tus obras, ¿no? Conozco tus acciones. Hay un texto bíblico por ahí, en otro lado muy fuerte, que dice, me dan ascos tus ofrendas. Y cierro el oído a tus oraciones. Bueno, crea Dios que también Dios expulse de nosotros todo espíritu inmundo que nos impida darle gloria a Dios en el quehacer de cada día. Gracias a Dios por este nuevo día. Bendice hoy a los militares, a los policías, por quienes oramos. Dice San Juan Bosco, en todos los peligros invoquen a María y les aseguro que serán librados. Que Dios les conceda su paz y nos conceda un martes lleno de gloria para alabar y medecer el nombre santo de Dios. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Me encomiendo sus oraciones, mis hermanos. Les deseo a todos un feliz día en el Señor. Amigos, soy el Padre Samuel Chávaro. Quiero agradecerles que me sigan en este canal de YouTube. Los invito también a Facebook y juntos compartamos este camino de evangelización. Bendiciones.